Una de las ventajas de las redes sociales es que a través de este medio se puede compartir muy rápidamente cosas que valen la pena. Por cierto que si no lo has hecho, busca en Facebook la página Mauricio Pérez Semillas para la Vida y podrás también compartirlas con tus amigos. Alguien ha compartido por ahí una pequeña tablita que te quiero compartir ahora yo por este medio. Una tablita que contrapone nuestras expresiones más comunes que son producto de nuestra limitación humana con lo que Dios dice desde su omnipotencia a través de la Sagrada Escritura. Pon mucha atención porque si en este momento por alguna razón sale de tu corazón una expresión como la que voy a leer, encuentres respuesta en la Palabra de Dios que también te voy a leer. Puede ser que tú digas esto es imposible, pero la Escritura dice todo es posible para Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 27. Tal vez tú digas estoy cansado, pero Dios te dice yo te haré descansar. Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Probablemente tú sientas nadie me ama, pero Dios te dice yo te amo. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16. Y carta a los romanos capítulo 8 versículo 39. O probablemente pienses ya no puedo seguir, pero Dios te anima. Mi gracia es suficiente. En la segunda carta a los corintios capítulo 12 versículo 9. Probablemente exclames estoy angustiado, pero Dios te recuerda estoy contigo. Salmo 91 versículo 15. Puede ser que con frustración expreses no puedo resolver las cosas, a lo cual Dios te sugiere yo dirigiré tus pasos. Proverbios 3 versículos 5 y 6. Incluso puede ser que te hayas rendido y digas no puedo hacerlo. Pero Dios te dice tú puedes hacer todas las cosas. En la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 13. Y tal vez a esto tú le respondas a Dios no soy capaz, pero Dios te dice yo sí soy capaz. En la segunda carta a los corintios capítulo 9 versículo 8. Puede ser que estés desalentado y digas no es como esperaba. A lo cual Dios te explica todo tiene un propósito. Carta a los romanos capítulo 8 versículo 28. Quizás te sientas tan mal contigo mismo que digas con agobio no puedo perdonarme. A lo cual Dios te garantiza yo te perdono. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9. Puede ser que alguien más diga tengo miedo, pero Dios te anima. No te he dado espíritu de temor. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. O puede ser que hayas entrado en un torbellino que te haga quejarte siempre estoy preocupado. Pero Dios corre en tu auxilio y te dice echa toda ansiedad sobre mí. Primera carta de San Pedro capítulo 5 versículo 7. O quizás alguien te ha convencido de una terrible mentira y digas soy un tonto. Pero Dios te recuerda yo te he dado sabiduría. Carta de Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si acaso dices estoy solo. El Señor te promete no te dejaré ni te desampararé. Libro de Josué capítulo 1 versículo 5. Y si acaso en este momento te sientes tan desamparado que digas no tengo nada. Dios te promete yo te daré todo lo que te haga falta. Carta de los filipenses capítulo 4 versículo 19. Y todo esto queridos amigos es palabra de Dios. Soy Mauricio Pérez. Estas son semillas para la vida.